El lema nos parece un lema muy interesante, francamente interesante, porque efectivamente todas las personas nacemos iguales, con independencia del sexo que tenemos al nacer, y por lo tanto no hay desigualdad, somos diferentes, pero no somos desiguales. Sin embargo, cuando empezamos a socializarnos, la propia sociedad, incluso cuando entramos ya a nuestra socialización, en la ICASTOLA, empieza a marcar las diferencias. Y por lo tanto, efectivamente, encontramos el lema de Macunde muy acertado y muy interesante, lo mismo que su campaña, y tenemos que conseguir sociedades libres de desigualdades, porque efectivamente somos nosotros, los seres humanos, las personas, las que estamos haciendo que los seres humanos nos tratemos de forma desigual.